Hola a todos, estamos aquí en mi primer video Y no sé qué decir Bueno, me hice muy rápido todo Pero acá estamos en mi primer video Y pues estamos en Roblox Y no sé qué decir Y bueno, voy a avanzar por acá Voy a matar a algunas personas Mientras voy a ir explicando de qué se va a tratar esto Yo voy a subir un canal O sea, voy a subir videos de videojuegos Como Roblox y esas cosas Obviamente primero empezaré con Roblox Como están viendo Y pues eso no tengo mucho que decir ¿Qué tal? Tal vez que no sé un poco Pero estoy un poco nervioso Ya que es el primer video Y eso Bueno, primero lo que quería hacer acá Es... Quiero ir a la montaña No sé por qué Pero vamos a ir a la montaña Ok Sí, bueno Ok No tengo mucho que decir Bueno, ¿qué cuenta, no? No tengo mucho que decir Así que... ¿Ustedes comen pan? Sí, ¿verdad? Mucho pan Bueno, voy a seguir siguiendo la montaña ¿Por qué me está siguiendo? ¿Por qué me está siguiendo ese? Ya Bueno, ya estoy muy cerca Ya Ya llegué al fin Bueno, ya que llegamos ¿Veis? ¿Ya qué? ¿Ya llegamos? Hola, hola Vamos a matar a este mundo Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto A la media, a la media Vamos a subir Vamos a subir Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? Vamos a hacer Una retirada Suculeta Me encanta hacer esto ¿Ok? Sí, me encanta No No ¿Qué? Bueno, me voy Voy a ver si puedo hacer Mi poder Entre ellas Caminando 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 Y matando Toma Toma, toma, toma 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 Toma, toma, toma Perfecto Ya está Ya está Ya está, soy un problema Bueno Voy a errar un poquito Para, no sé, para qué voy a errar Pero voy a errar No sé por qué me metí No sé por qué me metí Me he ido todo Perfecto Voy a errar Voy a errar Go Sponsor Perfecto Un momento Vamos a hacer Lo voy a subir A ver qué Defensa, Velocidad Aracen, Mana Vamos a seguir la defensa, que me mata muy rápido, siempre, y así, y así, y así, ok, sí, vamos a ver acá que tenemos, tenemos plasma, que bonito, tormenta, que bonito, fénix, que bonito, a ver yo, yo quiero el de caos, pero necesito espíritu, espíritu, hasta acá, para eso necesito aire, hasta acá, necesito 300, 300, así que, vamos a ver, ok, ahorita he ahorrado muy poquito, pero voy a la montaña a ahorrar más, y espero que ese, ese de fuego no, no me esté molestando más, bueno, sigamos. Eso es épico. 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 Así que, vamos a llevar. Está bien. Eso no es nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí que voy a tener ya sin gemas, pero... Bueno, tal vez para hoy no tendremos distintas gemas, pero tal vez para otro día. Bueno, voy a matar algunos tipos y... Bueno, pues para que dure más video. Uy. Oye. Bueno, pues voy a ir por atrás. O iré contigo. ¡No! 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 Bueno, llegamos, es mi diamante, es mío, es mi diamante, es mi diamante, yo tengo 106 gemas, o diamantes, o diamantes, no, no, me lo quitaron, yo lo quería matar, ¿Dónde quedó? Siempre te escapas tú. ¡No! Una, tres, capas tú. Voy a refinar un poco de vida, acá, bordeando. Uy, corriendo acá. No me ve, no me ve, no me ve, no me ve, chigilo extremo. Soy un cactus. Ok, ok, no me has visto, te he dicho que no me has visto, ok, no, no, tú no me viste, tú, tú, si me salto que tú, tú no me viste, ok. Sí, 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 tú, tú no me viste, tú, tú, qué raro, de eso me entro, te voy. Voy a salir con sigilo extremo. ¿Qué sigilos? ¿Quién es el que hizo este poder? ¡Debo tocarlo! Hola, señor, quería ver si te podría comprar una malteada, eh, no te vayas. Quería una malteada, eh, o una hamburguesa, ¿no? ¡No! Yo quería algo de comer, qué malo eres. ¡No te voy a mover! ¡No te voy a mover! ¡Oye, oye! ¡No! ¡No te voy a hacer esto! ¡No! ¡No! ¿Está de volando, no? Ok, voy a matar dos personas más, y trabajamos con esto, con el video, ok. ¡No te voy a hacer esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Va te dos! ¡Oh! ¡Mate a dos! ¡Oye! Bueno, yo dije que mataba dos personas más, así que, dos horas y después del video. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado mi primer video. Probablemente nadie vea este video, solo mi familia, pero... Pero bueno, espero que os haya gustado y... Y pues, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!